Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos un día más a Fútbol 360, Netbraining. Como digo yo siempre, no a mi canal, a vuestro canal. Bueno, hoy tristemente toca analizar otra derrota del Mirandés. Yo creo que la más dolorosa de toda la temporada. Porque bueno, dices el día del Huesca, pero ni el día del Huesca, porque el día del Huesca al final fue 3-0. Tuvimos un par de oportunidades, pero es que hoy ha sido un 4-0 muy aplastante y ahora vamos a ver por qué. Vale, vamos a empezar ya y voy a empezar con un mensaje contundente. Yo creo que el Ishii no debería seguir en el banquillo. Yo en el partido contra el Eldense dije que bueno, que con el 5-3-2 había acertado porque también el Eldense era un equipo lento. Vale, pero ¿qué pasa? Que contra los equipos lentos siempre triunfamos porque somos jóvenes, porque somos más ágiles, tal. Pero contra los equipos normales como por ejemplo el Leganés, pues las cosas casi nunca se dan como nosotros queremos. Y eso tiene que cambiar bastante. Vale, El Ishii se equivoca totalmente con el planteamiento. Es decir, contra el Eldense vemos un 5-3-2 con los carrileros abiertos, vemos mucho más dinamismo, muchas más colaboraciones defensivas, ya que los carrileros no se flotan. Pero ahora El Ishii decide salir en vez de con un 5-3-2 con un 3-5-2, que es muy distinto. O sea, ya ni Jonathan ni Elias son carrileros, ya que pasan a ser MI y MD. Claro, esto te deja unos huecos por las bandas increíbles. A ver, yo creo que esto es una cosa, así hablando un poco coloquialmente, para tontos. Es decir, a menos de que con que te hayas visto un partido de Leganés, tú sabes que no les puedes dejar huecos en la banda. ¿Por qué? Por Miguel de la Fuente, por Juan Cruz, por Unda Barrena, por Diego García... Hay muchos elementos y muchas razones de peso para no dejarles espacio en la banda. Y tú vas y flotas tanto a Jonathan como a Elias a una posición de MI y MD. Pues no, pues te estás pegando un tiro en el pie. Lo mismo que digo también de que aquí falta algo. Sí, falta algo. Falta Tachi. Vamos a ver, se supone que Tachi ya está para jugar, ¿no? Puede estar mejor o peor, pero ya está para jugar. Entonces, ¿qué juego? Porque por muy mal que esté Tachi, lo va a hacer mejor de MCD que la Chuer. No nos engañemos, ¿vale? La Chuer, como MCD, deja que desear. Deja que desear. En su posición natural o en una posición un poco más adelantada, bien. Pero la Chuer, como MCD, deja que desear, al igual que Alberto Reina, aún siendo su posición. Con lo cual, Tachi debe jugar lo antes posible. Lo antes posible. Bueno, luego hay que hablar también de por qué Gabri está en el banquillo. Es decir, hemos hablado ahora de Tachi. Ahora vamos con otro de los que estaban en el banquillo, Gabri Martínez. El Mirandés ayer, tengo aquí la estadística, o sea, la puedo mirar. Tira tres tiros a puerta. Tres tiros a puerta contra siete del Leganés. Tres del Mirandés, siete del Leganés. Es decir, el ataque tuvo inoperancia total. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque si dejamos huecos en las bandas, ellos van a estar todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y tú solo te vas a poder dedicar a la parcela defensiva. En cambio, la parcela ofensiva se queda inoperante. Con lo cual, el error es de base. El error es que tú no puedes salir con un 3-5-2, que es un sistema tan sumamente largo, contra el líder de la categoría. Porque no eres el español, eres el Mirandés. Eres el Mirandés, no te engañes, no eres el español. Eres el Mirandés. No puedes salir con un 3-5-2 largo. Tienes que salir con lo mismo que saliste el día del Eldense. Con ese 5-3-2, con Ilias y Jonathan de carrileros para no dejarle sitio por las bandas, cerrando bien, tal. Debería haber salido Tachi, sí. Sí, pero en un 5-3-2 la chuel está más arropado. Porque Alberto Reina y Álvaro Sanz tiran para arriba. Ilias y Jonathan también. Se queda él con los tres centrales. Con lo cual, tú atacando, pasas a defender con cuatro. Y ellos te atacan con cuatro. Claro, es que la cosa ya no es que te hagan igualdad numérica, es que te hacen superioridad. Diego García, Portillo, Juan Cruz, De la Fuente... Bueno, no. Un Dabarrena, que fue el que se encargó de hacerles el trabajo sucio. Y luego, y aquí, De la Fuente. De la Fuente, que ha sido la clave total. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que, si... A ver, está muy mal defender con cuatro elementos porque sigues corriendo mucho riesgo. Pero ya que vas a correr ese riesgo, córrelo bien. Córrelo bien. Pon a Tachi. Asegúrate de que la ropa bien. Tal cual. Ya de primera no pongas este 3-5-2 ultra ofensivo que ha puesto. Porque es que no se puede. Es que contra el líder de la categoría, yo lo vuelvo a decir, es pegarse un tiro en el pie. Ya está. Básicamente. Ni Tachi sale, ni Ramón Juan sale. Nada de nada. Con lo cual, pues yo recomendaría un cambio de banquillo. Yo, por mi parte, del mirandés, nada más que decir. Es que son demasiados errores, ya empezando desde la fase táctica. Como también de propios jugadores. Porque sí que es verdad que a Alicia hay que darle la razón en una cosa. No podemos desesperarnos a nada que el rival pegue cuatro pases. Es decir, tenemos que tener mucha más paciencia. Porque el rival ahora tiene mucha más paciencia. Es decir, no es lo mismo el partido del Zaragoza, que es un partido donde el Zaragoza no va a tener paciencia. Porque el Zaragoza no es un equipo paciente. Es un equipo más como nosotros. Que el partido del Leganés, que con Borja en el banquillo, construyen jugada, pase posicional, fases de ataque y defensa muy medidas. Entonces, tú tienes que tener un poquito de paciencia. No nos podemos desesperar a las primeras de cambio. Pero eso también es la desventaja del sistema que tienes y del equipo que tienes. Porque como el equipo es joven, quieres recuperar rápido y salir al ataque. Entonces, por eso se desespera, se desespera, se desespera. Y nada de nada. Y al final te acaban metiendo 4-0. Contra el Zaragoza, yo creo que tenemos mucha más oportunidad. Primero, por el factor Anduba. Segundo, porque el Zaragoza no es un equipo ni con tanta calidad ni tan paciente. Y tercero, porque a mí el Zaragoza me parece un equipo lento. Un equipo de una media normal, de una media de edad normal, pero un equipo lento. Por lo cual, ¿qué tienes que hacer contra el Zaragoza? Salir igual que saliste contra el Eldense. 5-3-2, carrileros Ilias y Jonathan, con las ideas muy claras. Y por favor, Tachi. Por favor, Tachi. No puedes sacar otra cosa que no sea Tachi contra el Zaragoza. Porque entonces volvería a ser un suicidio. Volvería a ser volver a jugar con fuego y yo te diría que hasta quemarte. ¿Vale? Bien, yo por parte del Mirandés nada que decir. Y como digo siempre, no ha sido tanto fallo del Mirandés, sino que también puede haber sido aciertos del Leganés. Ahora vamos con el equipo de Borja Jiménez, que hizo muchas cosas bien. Bien, vale, obviando que el Leganés tiene un equipazo, porque para mí tiene un all-star de la categoría. Nihon, Jorge Sainz, González, Franquesa, De La Fuente, Portillo, Diego García, Darko Brasanac. Es que tiene jugadores de primer. Es decir, este equipo, yo te diría que si no sube en globo, sería muy raro. O sea, yo creo que este equipo va a mantener la primera posición que tiene ahora sin ningún tipo de problema. Me puedo equivocar porque esto es fútbol. Pero yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Vale, jugador a destacar. Para mí no va a ser Diego García, aunque sí que es verdad que me podéis decir, Bueno, Víctor, pero marcó un doblete. Ya, pero para mí fue mucho más clave Miguel De La Fuente. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Cuando Ilias, Álvaro, Alberto y Jonathan tiran hacia arriba, nos quedamos así. Bueno, perdón, espérate. Nos quedaríamos tal que así. Claro, metes a la chuer por aquí. No se puede defender así. Como ya lo he explicado, es que no se puede defender así. Es que, ¿qué elemento es esto? ¿Cómo se te ocurre cerrar contra el líder con cuatro elementos? ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? ¿Con cuatro? Y ellos te están atacando también con cuatro. Es que no lo ve. Alesio no lo ve. O sea, estás cerrando con cuatro elementos y ellos te atacan con cuatro. Está muy claro lo que te van a hacer. Está muy claro lo que te van a hacer. Te tienen cogida la medida. Está muy claro. Van a hacer que su punta vaya con Barcia, que es el más fuerte. Van a hacer que Juan Cruz vaya con Barbu. Van a hacer que Portillo desgaste a Pablo Ramón. Y de la fuente va a ir con la chuer. Como la chuer es tan sumamente débil en defensa, de la fuente le gana la espalda de calle. Porque de la fuente es un delantero de primera. Me digáis lo que me digáis. Y o te mete el centro o se hace una pedazo jugada individual que te rompe. Pero eso, eso, en grandísima parte, es culpa tuya. Por cerrar con cuatro. Vale. Que ellos tienen jugadores de mucho nivel. Por ejemplo, Juan Cruz. Miguel de la Fuente. Diego García. Francisco Portillo. Que ha estado hasta hace nada en el Getafe en primera. Vale. Que ellos ya sé que tienen un equipazo. Pero teniendo ellos un equipazo. Y sabiendo que te van a atacar con los cuatro elementos, con los que te van a atacar. Pues yo creo que sería más que razonable. No cerrar con cuatro. Cerrar con cinco. O hasta yo te diría que con seis. Pero ya con seis no. Porque empiezan a ser antiestético. Cerrar, pues eso, con cinco. Con cinco, pero por ejemplo, con Jonathan y la chuer. No con la chuer y Barbo haciendo de falso lateral en ataque. Vale. Que esa es la cosa. Bueno, yo creo que ese básicamente fue el único acierto del Leganés. Porque el Leganés, hay que recordar, que tampoco hizo mucho. Se plantó en el campo. Se plantó bien en el campo. Organizó bien las jugadas. Aprovechó lo mal que cierra el Mirandés. Y ya está. Yo por mi parte no quedaría nada más que decir. Bueno, sí. Una cosa más que sería. En Anduba volvemos a tener un matchball. Ya sé que soy muy pesado con los matchballs. Pero ya quedando lo que queda, no se puede decir más, yo creo. Porque ahora mismo ya para la permanencia cada partido es oro. Y más en esta liga que está absolutamente loca. Vayamos todos a Anduba, por favor. Yo animo a la gente que me esté viendo que sea del Mirandés, que esté aquí en Miranda, a que por favor vaya Anduba, porque mañana nos... Perdón, mañana no. Porque el domingo nos necesitan más que nunca. Y por mí nada más que decir, muchísimas gracias de verdad por estar siempre ahí. Porque ya sabéis que sin vosotros esto para nada sería posible. Sabed que os valoro mucho. Y adiós. Hasta la próxima.